La historia de esta película está basada en hechos reales que sucedieron en 1958 en la inhóspita selva amazónica de Sudamérica. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. El tesoro del amazón. El tesoro del amazón. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. ¡No, va! Y se hizo su voluntad. La próxima vez te guardaré el brazo. Nadie puede robarme tan fácilmente. ¿Eh? ¡Escúpido! ¡Paren las máquinas! ¡Paren las máquinas! ¡Carajo! ¡Lagartos! ¡Lagartos! ¡Combra el agua! ¡Paren las máquinas! ¡Detengan el barco! ¡Paren las máquinas! ¡Mira! ¡Paren día ese! ¡Fuiste tú! ¡Fue mi tiro el que lo mató, Jairo! ¡Ni madre! ¡Yo fui el que le dije! ¡Llegame! ¿Que no puede jalar más fuerte como un c*****? Irañas. Hicimos el intento. Que Dios lo ampare. ¡Avante! No voy a robarle nada. Pero si no se quita, lo voy a mojar. Una gota y también irá a dar al agua. No voy a robarle nada. No voy a robarle nada. No voy a robarle nada. Tu amigo dijo que tomara un trago. Tómale. Tómale. Gracias. Abe. ¿Quién es ese cabrón? Él es gringo, el hombre maldito. O gringo, el loco. En realidad nadie parece saberlo. Según muchos fue por el whisky. Pero yo sé que fue por lo que pasó allá. Penetró en esa selva con cinco de sus amigos en busca de oro. Regresó seis años más tarde. Un hombre con la mirada perdida que no conocía ni su nombre. En la mano sostenía una bolsa con algo. Su motivo. No la quería soltar. ¿Y qué había dentro de la bolsa? ¿Oro? No. Traería las cabezas reducidas de sus amigos. De los cinco. Igual que esa. ¿Qué dices? ¿Nos acercamos? Es posible. Ya. Hemos volado en esta jungla durante seis meses y solo se te ocurre decirme que es posible. Ya estoy dudando seriamente de que haya petróleo allá abajo. ¡Ah, mira eso! ¡Ah, mira eso! ¡Ya lo haces! ¿Qué no olvidas ese pájaro? Aún nos falta recorrer esta selva. Fíjate. ¡Eh, eh, eh, eh! El invencible varón Trofo le pisa los talones a la escurriliza águila solitaria. ¡Ya lo tenemos! Le dimos en la cola, le dimos en el ala. Otra victoria para el implacable varón. Tengo una idea. No. Todavía no te la digo. Pero ya conozco tus ideas. Ah, esta es una que despertará tu espíritu aventurero. Mmm, eso lo mudo mucho. Pero oigamos. Si le corto la cola con la hélice, yo gano. Si fallo, tú ganas. ¿Qué es lo que gano? Yo me retiro y podrás enamorar a Bárbara. ¿Te vas a retirar? Eres un idiota vanidoso. Si Bárbara es mi chica. Yo fui quien la hizo venir. Fue día mía traerla. Las cosas cambian. Ella y yo ya nos echamos el ojo. Oye, ¿ha tenido que ver con mi novia a mis espaldas? ¡Yujú! ¿Qué te quejas? Ya se me juegan. Hazte la apuesta. ¿Qué apuesta? Me dejas quedarme con lo que ya era mío. ¿Lograrás bajar justo ahí? Quiero recoger unas muestras. Está bien. Allá vamos. Allá vamos. Presiento que este es nuestro día de suerte. Si tú lo dices, amigo. Esto parece el continente perdido. Aquí un hombre comete un error y ya no lo cuenta. Dime, ¿por qué piensas que hay petróleo en un lugar como este? Lo nota por sí mismo en México y Venezuela. Aquí también debe haber. ¡Cuidado! ¡Eres un bestia! Hola, Pat. Es una agradable sorpresa. El equipo de comunicaciones está otra vez averiado. Vine porque tengo noticias para los muchachos. Temo que no están aquí. No es mayor problema. Te daré el mensaje y luego seguiré. ¿Por qué no pasas antes? Te tomarás un trago. Y luego me dirás lo que sucede. Oye, lo acepto con gusto. Pero por lo del radio tengo que... Tengo que ir a muchos lados. Como quieras. Bueno, dime qué sucede. ¿Cuáles son las buenas noticias que traes? La compañía no renovó el contrato. Y tengo órdenes de cancelar la operación inmediatamente. De modo que... ¿Al fin nos iremos? ¡Oh! Nos podremos largar de este infierno, oh Dios. Así es. Desde luego los muchachos podrán cobrar lo que marca el contrato. Y si lo prefieren, podrán continuar con la compañía en Venezuela. Si lo hacen, tendrán que hacer ese viaje sin... Podré volver al aire acondicionado, la televisión y a vestir bien. Esta vez no me voy a mover. Así que no se me encime. Me pone nervioso y suelo destrozar cosas. No se preocupe, amigo. Solo quiero charlar. Yo no quiero. A usted le gusta hablar. Y en este lugar pueden cortarle la lengua. No hable, entonces. Pero escuche. Sé que le interesará. Tome uno de los míos. Me llamo Zapata. Fausto Zapata. Mi amigo es Jairo Abitia. Le gusta decir que es mexicano. Pero es un chicano. Un americano. Exactamente como tú y yo. Supe que traficas con los nativos. Mejor dicho que haces negocios y que te ganas la vida. Tenemos dinero suficiente. Pagaremos unos nativos. Necesitamos guías. Les diremos que vamos de cacería. Pero lo que vamos a cazar, ese es nuestro secreto. Su secreto, ¿eh? Tiene oro escrito en la frente. Le diré una cosa, amigo. Lo único que conseguirá en esa jungla es un largo viaje a mi infierno. Largo y lento. Oye, amigo. Tómate otro trago, ¿no? ¿O no? Salud. Salud. Siren. No, chingues. Déjame informarte, gringo. Jaro y yo no somos novatos. Trabajamos en minas juntos en Montana y Colorado. Somos expertos. Sí. Parece que tenían algo bueno. ¿Por qué no vuelven ahí? Tú sabes dónde está el oro. Tu amigo habla demasiado. No me gusta que cualquier tipo se meta en mis asuntos. Ya les dije que aquí pueden cortarles la lengua. Estúpidos, ¿creen que si supiera dónde está el oro... ...estaría haciendo trueques con los indios por unos cuantos centavos? ¿Sabes qué hay ahí abajo, gringo? No, y me importa un carajo. Pues no estamos solos. Este barco está lleno de equipo minero. Todo eso que está allá abajo quiere decir que alguien está atrás de algo muy grande. Hemos seguido esas cajas desde que dejamos el muelle. Las cajas van a un tal Klaus von Blanc. Señor Klaus. Señor Klaus. Un machete. Hombre de Tacho. Cuatro hay atrás. Y tres de enfrente. ¿Por qué nos detuvieron? ¿Qué es lo que quieren? Tacho les da la bienvenida a la fiesta de Yamuricu. Lo estoy esperando para que me pague los impuestos. O que me traiga algo de valor. No he sido demasiado bueno con él. Tú eras mi bellísima esposa y te obsequié a él. Espero que no lo haya olvidado. Tal vez... ...un día te vas a arrepentir por esto. Yo no me arrepiento de nada de lo que hago. Ya no tengo paciencia. Tú sabes lo que puedo hacer. Y tú sabes lo que puedo hacer yo. Oye, ¿sabes lo que es esto? Un hueso común, como todos. Sí, hasta podría ser humano. De cualquier cosa puede ser. Es probable que sea de un mono como ese. Sí, aún así puede ser humano. Veré eso luego. Oiga, jefe. Si queremos conservar la piel sobre nuestros huesos... ...será mejor que volvamos antes que oscurezca. Sí. Recogimos bastantes muestras para un día. Dick, mi genio. ¿Qué pretendes decir? Lo que encontramos... ...es... ...un carbón cristalizado. Oh, ¿es ese un diamante? Sí lo es, preciosa. De la más fina y pura calidad. Oh. Es bellísimo. Pero, ¿qué significa para nosotros? Esto puede significar mucho. Es que esa piedra estaba sepultada junto a este hueso que es un hombro humano. Pensamos que las dos cosas iban juntas y seguimos cavando. No queríamos sacar completo el esqueleto. Pero Dick sacó un montón de esas rocas. Bien, cuenten conmigo. Pero si no encontramos más piedras así, nos vamos a casa. Bueno, a destapar el champán y a celebrar porque seamos muy, muy ricos. ¡Sí! ¿Dónde diablos está el trago? ¡Oh! ¡Oh, champán! ¡Hocas! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Míralo! ¡Muñeca! ¡Ven acá! ¡Eh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Muchas! ¡Precioso! ¡Baila! ¡Va a bailar! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta mujer va a acabar conmigo! ¡Vámonos, Zairo! ¡Oye, gringo! ¡Ey! ¿No vas a bajar? No, yo atiendo mi negocio aquí. Oye, Zapata. No me importa lo que pienses, pero no hemos convencido a este cabrón. Y en cuanto acabe de traficar con estos pinches indios, se va a alargar y nos va a dejar. ¿Qué podemos hacer? No perder de vista esas cajas. Sí. Y dejar que Klaus von Blanz nos guíe donde queremos ir. Mientras tanto, vamos a checar al Simba. ¡Ey! Vamos a ver si encontramos unas buenas viejas, man. ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo con mis cosas? Ey, llevas mucho equipo, Klaus. ¿Vas en busca de algún tesoro? Tú no metas la nariz en cosas que solo a mí me interesan. Si no, te vuelo la cabeza. A ti no te importa a dónde voy. No estés muy seguro de eso. Tengo buena memoria. Yo tengo buena memoria también y no me olvido de ti. ¡Bingo! Y recuerdo muy bien que cada vez que te veo me da mala suerte. Y si tú te apareces donde no debes, tendrás una peor suerte. Y baja esa arma. Ya he visto antes esas pistolas. He matado a muchos yankees con esta lluvia. Conozco bien tu hoja de servicios en la guerra. Y que en los campos de exterminio nazi eras alguien importante. Pero te diré una cosa. Todavía no he matado a un nazi, pero aún no es tarde, Klaus. No te atravieses en mi camino, gringo. Procura alejarte lo más que puedas. Yo soy la única autoridad en este lugar y yo impongo las reglas. Y espero que los huéspedes de este hotel las obedezcan. Ahora, este lado es para las mujeres. Y este otro lado, este es para los hombres. Y no deben olvidar, prohibido espiar. Y tampoco deben olvidar que las mujeres tienen prioridad en la letrina. Pero no se aflijan, porque ahora no tenemos mujeres. Qué bueno, porque después de ver a esas viejas allá afuera peleando como tigres, me parece muy bien. ¡Ey, Tacho! ¿Hay lugar para mí? Ah, gringo. Para el gringo, siempre hay lugar. ¿Cuántos son, gringo? Yo solamente. Todos estos son mis socios. Hacemos negocios. Es mejor tener socios que enemigos, ¿verdad? Ah, ahora sí estás usando la cabeza. ¿Verdad? Sí. Miren, ese cabrón correr. Se ve que no quiere, compañero. Sí, sabe que andamos atrás de ellos y quieren llegar primero a donde está el oro. Se están empezando a asustar, lo puedo sentir. Sí. El miedo es el único compañero de la riqueza. Oye, gringo. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Lo hice. Es todo lo que tengo que decir. Ah, sí. ¿Y cómo es que de repente decidiste confiar en nosotros? ¿En ustedes? Sí. No tengo que confiar en ustedes. Ustedes tienen que confiar en mí. No podrían entrar a esa selva sin mí. Si no lograrían salir tampoco sin mí. No deben olvidarlo. Pues yo creo que deberíamos de seguir al soldado alemán ese. ¿Quieren seguirlo? ¡Vayan! ¿No piensas seguir al alemán? Yo no sé qué es lo que trame ese alemán. Solo sé por los animales que lleva, que planea un largo viaje alrededor de la selva para subir a la sierra. Yo no pienso ir de ese modo. Ah, sí. ¿Y entonces qué diablos vas a hacer? ¿Volar? Entraremos a la selva desde aquí. Vamos a cruzar los pantanos en canoa. Es lo más rápido. Y también lo más peligroso. Ni siquiera los jíbaros van a ir. ¿Y qué posibilidades hay de lograrlo? ¿Lo sabes? ¿Por qué? ¿Te asusta? No, no me asusta. No, si es un botín grande no me asusta. ¿Botín grande? Vaya, pobres idiotas. No saben lo que es un botín. ¿Saben lo que es? La ciudad de Esmeralda, el tesoro al final del arco iris, por ejemplo. Es tan grande que podría hacerles saltar los ojos de las órbitas cuando lo vean. Es el tesoro del Amazonas. Esa es un guapé. ¿Qué pasa? Estos dos esqueletos tienen una cosa en común. No tienen cráneo. Fueron víctimas de los cazadores de cabezas. Este tampoco tiene cráneo. Creo que el mundo no perdería gran cosa si yo pierdo la cabeza, pero para mí sería un grave inconveniente. ¿Qué? Aquí tenemos algo. ¿Tenemos algo? No sabía, no sabía, no sabía. Con cuidado, con cuidado. Escuchen, escuchen, tenemos que excavar esta área con mucho, mucho cuidado. Sí, sí, con mucho cuidado, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos son? Estos tipos descubrieron una línea. Tal vez llevaban una fortuna. Sí, y eso les costó perder la vida. Bárbara, basta, por favor. Estamos a punto de volvernos sumamente ricos. ¿Cuánto puede valer una de esas piedras? No conozco el mercado, pero un montón de estas valen más de lo que un hombre ha visto en toda una vida. Viviremos como reyes el resto de nuestras vidas. Bueno, gringo, tengo entendido que tú y el alemán van a buscar oro. Si es así, es mejor que me lo digan. Si no, ya saben qué puede pasarles. Vamos de cacería, ya te lo dije. Ya pagamos un montón de dinero por todas estas porquerías, entonces no creo que debamos contestar a más preguntas, ¿o sí? Tengo el deber de investigar a todos, aventureros, piratas, cualquier extranjero que venga a mi país. ¿Qué intentan hacer? Hay muchos que vienen a robar sus riquezas naturales. Deben entender que tengo el derecho de confiscar todo lo que no sea declarado. Así que buena suerte, mis amigos. No se preocupe. Solo vamos a cazar. Hagan en la selva lo que quieran. Pueden arrancarse los ojos, pero si encuentran algún objeto de valor, deben declararlo. No temas, Tacho. No se te engañará, ni a ti, ni a tu gobierno. Qué bueno que lo entiendas, gringo. Pues si quieres volver a la civilización, tendrás que pasar otra vez por aquí. Mis hombres son silenciosos, pero eficientes. Y sería una pena que ustedes de pronto se vieran colgados de un árbol con un anzuelo encajado en la lengua. Miren, tómense un trago. La casa invita. Estamos juntos en esto. Y quiero ganarme mi parte. Ya estoy decidida. Me quedaré aquí. Otra vez ese ruido. Suena como un grito humano. Es una clase de mono que hace ese sonido. No tengan miedo. ¿Qué demonios haces? ¡Ruido! ¡Solo ruido! Quiero asustar a ese mono como él nos asustó a nosotros. Cuando dispares, avísanos. Casi me matas por el susto. Un paso a base y disparo. Morimba, interrógalos. Averigua qué es lo que quieren. ¿Quién los envió? ¿Por qué no siguen? ¿Y quién los manda? Somos gente de Tacho. Ha sido Tacho quien los mandó. Trabajan para él. Quiero saber si a la región vinieron soldados. O gente de uniforme. ¿Hay soldados por aquí? No, no hemos visto desde hace mucho tiempo. No. No han visto soldados desde hace tiempo. Será mejor que los convenzas de que no nos sigan. Tú sabes que si no obedecen... ...los mataré como moscas. Váyanse. Nos volvemos a encontrar siguiéndonos. Los matan. Vamos a... ¡V på25! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Sabes, Bárbara? Al ver a Clark irse a este lugar empezó a darme miedo. Ese avión era lo único que nos unía a la civilización. ¡Gracias! ¿Cómo lograste convencer a estos índices de que nos trajeran al pantano metidos en estas pinches cáscaras? Ni siquiera entiendo cómo estas cosas pueden flotar. En la selva hay tantas cosas que no entenderías. Respecto a los nativos, son amigos. Les compro plumas. No los engaño, confían en mí. ¿Qué les ofreciste esta vez, gringo? Sus cabezas. ¿Nuestra cabeza? Les dije que los jíbaros pagarían un buen precio por ellas. Oye, oye, no tiene nada de chistoso lo que estás diciendo, ¿eh? ¿Qué pasa, Jairo? ¿Estás nervioso? Te diré una cosa. Si alguno de estos nativos supiera que hay un jíbaro en cinco kilómetros a la redonda, ya se habrían ido. Pues yo siento que estás igual de asustado que todos. ¿Sí? Bueno, tengo mis razones. Cuidado, gringo. Sí, ¿qué te pasa? Es parte del trato que hice con ellos. Les dije que podrían quedarse con todas las pieles de lagarto que cazáramos en el camino. Es una forma de pago. Es el alemán. Carajo. No vamos a parar por pinches cocodrilos. ¡Sígueme! Mayday, mayday, mayday. Aquí India, eco, Zulu, cambio. ¿Quién carajos oirá a esto? Así, ¿no? No, 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 no. dissipa hasta nuestra casa. Ya, escucha. Favor, tirada y lacrétale en la secondada. ¡Lvues a ape internet! Fueras todo. Si mira, voy a poder. ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Lájese! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Tranquilízate... Tranquila... Está bien... ¡Ya terminó! Yo imaginé que en esta selva cualquier cosa podría ocurrir, pero... ¡Jamás de esos murciélagos! Mira... ¡Se han ido! ¡Aún los doy gualetear en mi mente! ¡Y eso es horrible! ¡Sí! Pinche gringo... ¿Por qué nos tenías que traer por este pinche pantano? Yo no me voy a pasar otra noche colgando de ningún árbol, ¿me entiendes? Si prefieres pasarla en la panza de un cocodrilo, por mí está bien... Mejor empiésate a preocupar por encontrar ese oro... Porque si no lo encontramos... No va a ser tan divertido para ti... Tampoco... Jairo tiene razón ahora, gringo... Sí... Tú preocúpate por encontrar el oro... Es lo único que no encontraremos aquí... Más te vale que empieces a hablar con sentido, amigo... Porque no estamos jugando, ¿entiendes? Yo tampoco... ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Por qué nos trajiste por aquí, entonces? Por algo diferente... Algo mucho más valioso... ¿De qué carajos hablas? Un verdadero tesoro... No esas pepitas de oro, sino un río repleto... Todo un río repleto de diamantes... Del tamaño de sus ojos... ¡Ey! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Se van a tener que bajar de la pinche canoa... Nada más abusados con los cocodrilos... ¡Empújenle! ¡Vamos! 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 Alto! ¡Ven acá! ¡Ven...! ¡Se lleva nuestro equipo! ¡Regresa! ¡Gracias! ¡Dick! 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 ¿Eres tú? ¡Dick! ¡Ey! ¡Suyo! ¡Espera! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me escuché pasos. Creí que eras tú. Encontré una cueva donde estaremos a salvo. Volveré por el resto de las cosas más tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No podemos seguirnos hasta aquí! Aquí me siento más segura que en la aldea. Aquí es el único lugar donde puedo dormir. Debemos llevarnos todo lo que podamos de esta mina. ¡No! ¡Nado! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que hay venados por allá. Y es bueno porque nunca bajan hasta el pantano. Ya pasamos la primera etapa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno porque ya no aguanto más este pinche lugar! Y a este cabrón tampoco. ¡Pues vamos adelante! ¡Quiero echar una meada! ¡Quiero mear en tierra firme! ¡Vamos! ¡En tierra firme! Será mejor que vaya a buscar nuestro equipo. Dick. Supón. Solamente supón que Clark no vuelva. ¿Qué haremos? Espera en Dios que haya otra salida. No te haya salido. No te haya salido. No te haya salido. Yo como tú... estoy asustado. No te haya salido. No te llamo. Le dije que tengo que llegar allá cuanto antes, ¿qué no lo entiende? Ya le he dicho tres veces que esto no es un avión. Tenga paciencia. Si pudiera solamente informarte. Escuche, Ariel, aquí tengo veinte, veinticinco, treinta dólares. Y le diré una cosa, además de eso, recibirá un buen reloj. Ahora que ve. ¡Gracias! Rápido, de pronto me vi rodeado, empecé a disparar y corré. ¡Dios mío, estás herido! Toma, saca el dardo. Debes darte prisa, tiene un veneno letal. Ven, regresemos. ¿Por qué diablos hiciste eso? Bueno, yo maté al otro porque se quería ir con nuestras cosas. ¿Por qué se me quedan viendo así? ¿Por qué? ¿No me creen? Porque no he de creerte, cabrón. De acuerdo. A partir de ahora tú tendrás que efectuar su trabajo. Tú cargarás las cosas. Ah, sí. ¿Quién dice? Yo lo digo. Porque el que manda aquí soy yo, Jairo. Eso es lo que tú piensas, pinche rata de selva. Porque aquí cada hombre se cuida por sí mismo. ¡Ya basta, Jairo! Esta vez gringo tiene razón. Así que mejor enfunda tu pistola. Ahora estás de su lado, Zapata. Sí. No se trata de quién está del lado de quién, amigo. Venimos aquí a hacer algo. Y la única forma de lograrlo es permaneciendo unidos. Desde ahora vas a hacer lo que yo te diga. ¿Has entendido? Estás loco, man. ¿Estás loco? ¿Qué querías que yo hiciera? El mono se está tratando de escapar con nuestras cosas. ¿Qué están esperando? ¡Sáquenme de aquí! Vaya, tenía razón, ¿sabes? ¡Sáquenme de aquí! Aquí cada hombre cuida de sí mismo. ¡Hijos de puta! ¿Qué te parece un cigarrito? Sí. ¡Sáquenme de aquí! A nadar, Jairo. Con la frente muy alta, Jairito. Está bien, Jairo. Agárrate. Venga para acá. ¡Júntame! ¡Metira! Siempre fuiste capaz de efectuar milagros antes. ¿Por qué ahora no? Dos personas podrían morir. Clark, sé cómo te sientes. De veras lo sé. Pero... Tú sabes que aquí no hay aviones anfibios. Tenías el único de la región. Solicité los repuestos. Y con un poco de suerte, los tendrás esta semana. Te lo prometo. ¡Será demasiado tarde! Esos malditos diamantes. ¡Solicité los repuestos! Son putumayos. Se ven muy jóvenes. Pero no se engañen. Son buenos guerreros. Son feroces. Se comen la carne de sus víctimas. ¿Ven esos collares? ¿Eh? Sí. Son los dientes de la gente que han matado. ¡Tanto cielo! Con baños. Pon quemdo. Ven ey. Más te vale que este sea un monstruo de tesoro, gringo. ¡Porque me están comiendo vivo! ¡Clark! ¡Clark ha vuelto! ¡Podremos salir de aquí! ¡Clark! 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 Alguien se nos adelantó al botín. No puede ser el nazi. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Te voy a tener que ir todavía más rápido. Porque no aguanté toda esta mierda para nada. ¡Clark! ¡Clark! ¡Suelte el rifle! ¡Suéltelo, o la mato! ¡Clark! ¡Viva! 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 Ya no sé por dónde andamos. No sé si nos estamos acercando o nos alejamos. No lo está haciendo mal. Volveremos exactamente por dónde vino. Venga. Oye, ¿tú qué piensas? No está mal. No, no estoy hablando de la vieja. Estoy hablando del cuento de los diamantes y el río y los amigos. No me gusta. Me parece una trampa. ¿Una trampa? Sí. ¿Por qué? No sé. Él. Recuerda. Nadie sabía que veníamos para acá. ¡Viva! 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 Que esa vieja mejor vienen y sacan lo suyo. ¡Porque yo no les voy a dar nada! Mira gringo. Somos dos contra ti, recuérdalos. ¡Somos dos! Y si es necesario usar las armas... ...para que nos guíe de regreso... ...vamos a usarlas. Sí, vamos a usarlas. Entonces moriremos todos. Ya estoy hasta aquí de ustedes. A partir de ahora, los dos están solos. ¡No cuenten conmigo! ¡No cuenten conmigo! ¿Tú le crees? Ah, está jugando. Quiere asustarnos para que repartamos el botín con él. ¿Entiendes? ¡Ey! Baje eso, señora. Tendrá que acostumbrarse a mí. Voy a dar una vuelta por ahí. Mientras debe decidir si quiere... aguardar aquí a ver quién llega primero, su amigo el piloto o los jíbaros. O vuelve conmigo. Preciosa, ¿por qué no te quitas la ropa y... te remojas un poco aquí con Harry y conmigo, ¿eh? Porque tú ya ensuciaste el agua. ¡Puerco! 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 ¡Eres un puerco! ¡Eres un puerco! ¡Eres un puerco! ¡Pique, puerco! ¡Es que te parezco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Oye, oye, yo no quiero que me tengas miedo. Yo quiero que seamos amigos. ¿Amigos? ¡Hey! Ah, tus manos son tan suaves. Son muy tersas y bonitas. En cambio las mías, mira, son como... como piedra. Sí. Sí, es cierto. Va a estar bien, va a estar bien. No te preocupes, yo voy a cuidar de ti. ¿Sabes? Yo, si no me hubiera topado con un animal como ese que está ahí, en lugar de ese me hubiera encontrado una dama como tú. Bueno, por lo menos hubiera tenido... doce niños. Uno por cada mes del año. Nunca es tarde para hallar lo que se busca. Así es. Lo importante es... Sí. ...saber y esperar. Ah, sí, yo sé, yo sé. Es el problema, ¿ves? Es que yo nunca tengo paciencia. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Me voy. ¿Dónde vas? Sí. Oye, cálmate. Vamos a salir todos juntos de aquí en cuanto saquemos todos los diamantes. Ya se los dije. Se quedan solos. Está loco. Parece que va en serio. Y mira, la vieja también se fue. ¿Sabes por qué se fue? Porque eres un puerco. Porque eres un puerco. No, no, cálmese. Cálmese, por favor. Por Dios santo. Creo que lo que necesita es un trago. Esto que tengo es muy bueno. Oh, Dios. Ya basta. Oye, las canoas. Es la única forma de salir de aquí. Si el gringo se las lleva, estamos peor que muertos. Vámonos. ¿Estás loco? Nunca vamos a tener otra oportunidad como esta. Yo tengo suficiente. Pues yo no me voy de aquí hasta que no tenga el doble de lo que ya tengo. Está bien. Tú quédate, yo me voy. No, tú te quedas y yo me voy. Me matarías por los diamantes, ¿no? Así es, amigo. Y tú harías la misma cosa. Sí, creo que sí. Pues me alegro que me amenazaras primero. Con eso... me quitas un peso encima. Yo siempre supe que eras un traicionero, Jairo. Cómo es así. Señor. Tieni, tú. Tú... Tú. Tú. Tú... Tú. Tú... Tú... Espérate. Oye, por favor, no me dejes así. ¡Mátame! No, Jairo. No podía matar a un amigo a quemar ropa. Oye, oye. ¡Oye, Zapata! ¡No me dejes así! ¡Te voy a agarrar y te voy a partir la madre! ¡Yo soy tu amigo, hijo de la chingada! ¡No me dejes así! ¡Mátame, hijo de tu puta madre! ¡Te voy a partir la madre! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ahú! ¡No me dejes así! ¡Ú! ¡Hígado, padre! ¡Ajú! ¡BAJO! ¡AHú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo seguir! ¡Tengo que descansar! De acuerdo, de acuerdo. Descansarás. Junto a esos árboles. Ven. ¡Bárbara! ¡Despierta! Te preparé un desayuno. ¡Come! Te hará falta. El día será largo. Eso es. Lo necesitas. Sí. ¡Qué rico! Sí. ¿Salchicha? Víbora. Deliciosa, ¿no? La agarré cuando estaba a punto de morderte. Lo lamento. No tengo hambre. ¿Qué tal? Vaya, vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí. El chiquillo vuelve con su papá. Jairo decidió quedarse. ¿Con qué se quedó, eh? ¿Eh? Pues debe querer mucho esos diamantes. Tal vez pueda cambiarlos por su cabeza. Es su cabeza. Es su cabeza. Pues es que es su problema. Puede mucho la pared. ¿Alguien von esa escapó? No. Que Haraj워. ¡Ay, ay. Es suafí. ¡Ay, ay. ¡Ay, ay, ay셔서! ¡No! 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 ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Ey! ¡Carajo gringo! ¡Eres un pinche genio! ¡Le dice mi clavo, te felicito! Nunca hago una promesa que no puedo cumplir. Les dije que los iba a sacar de aquí y lo haré. Pero tú también debes cumplir con tu parte del trato. De acuerdo, de acuerdo. Tú tendrás tu parte de los diamantes. A partir de ahora, compartiremos todo lo que tenemos. ¡Gracias! 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 A ver, hijo de puta, ¿dónde está? ¿Es esto? Esto está bueno. Te llevamos tan bien lo de Jairo. Hola, mi amigo. Espero que haya encontrado lo que había ido a buscar. Desgraciadamente, no. Fuimos atacados por salvajes que... mataron a morir. He tenido que volver. Espero que esté diciéndome la verdad. Que no sean engaños para no pagar impuestos. Porque debes saber que tenemos formas poco amistosas para castigar a mentirosos. ¿Encontraron oro? ¿Oro? No, le he dicho que no. He tenido que volver. ¿Qué es esto? Eso es... arena. ¿Arena? Sí. Sí. Arena. Llevo unas muestras... para analizarlas. ¿No cree que son demasiadas bolsas para análisis? Espero que no me esté tomando el pelo. y una vez que no hayaBBal. ¡Nombre dos no recor according! ¿Qué es esto, hijo de p***? ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Manguilas! Tiene sanguijuelas ¿Sanguijuelas? Sí, sí Tranquila, tranquila, está bien, está bien Ven Por la cabeza, córtalas De la cabeza También aquí hay una Bien Por la cabeza Las quitamos así Klaus Klaus En estos momentos en que las cenizas van a retornar a las cenizas Y el polvo al polvo Ruega al Señor por su perdón y arrepiéntete Arrepiéntete de los pecados que has cometido contra su bondad Y así obtendrás su perdón por Toda la eternidad No me arrepiento De nada Mi Führer quiso limpiar la tierra de esas alimañas Crear una raza de hombres Que pudiera glorificar a toda la humanidad Hay, Hitler Ahora que todos estamos en paz con Dios Esto es lo que le toca de los impuestos, padre En el nombre del padre Y de los necesitados Te lo agradezco Gracias No No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Dije que no. Antes de que vuelvas a decir que no, te voy a mostrar algo. Hijo, enséñale a estos pinches gringos qué es lo que tenemos afuera. Eso le pasó porque estaba mintiendo. Además de ser malo, se negó a pagar los impuestos. Y si tú no quieres que te pase lo mismo ahora, ¿por qué no dices la verdad? ¿Encontraste oro? Ya he dicho que no. Solo busco ayudarte, amigo. ¿Qué conviene más ponerte del lado de la ley? Te lo voy a repetir, ¿encontraste oro? ¿Tú? Gringo, te lo suplico. Ya hemos pasado por muchas cosas. No existiría más. ¿Por qué no se lo dices de una vez? Está bien, está bien. Encontré esto. Probablemente no valga nada. Ella es muy lista. Dijo la verdad y está libre. Pero tú no. Eres tonto y dijiste mentiras. Te equivocas, gordo. Tú hablaste del oro. Yo dije que no. Es todo lo que encontramos. Eres listo, mi amigo. Fuiste sincero y no mentiste. Así que estás libre. Estos son tuyos. El resto son para el gobierno. Esperas, más. Lo siento. ¿Estás dormida? No. Quiero mostrarte algo. Mira, tengo una sorpresa. Una sorpresa que quiero enseñarte. Espera. Solo espera y verás. Mira esto. No soy un pésil. ¡Qué amante! Ahí están. Valen una fortuna. Una fortuna. Esos locos creían que yo estaba haciendo bromas. Íbamos a repartirlo en cuatro partes. Ahora solo quedamos los dos, así que... Tú tendrás la mitad, yo la otra mitad. Tú, ¿vas a ayudar a gastar mi mitad? ¿Sí? Sí. Tomaremos un avión y saldremos de esta jungla y... Iremos a Nueva York. Nos alojaremos en uno de esos enormes hoteles. Caminaremos por la quinta avenida. Entraremos a una tienda para comprarte un vestido caro. Para mí, un nuevo traje. Y luego... Entraremos a uno de esos preciosos restaurantes. Uno francés. ¿Sabes? O le daremos todo el menú. Víboras no. No. No, nada de eso. Caviar y champán. Haremos un viaje por todo el mundo. Conocer las bellezas. Tú y yo solamente. Solamente tú y yo. Suena maravilloso. Sí, estoy impaciente y ansioso de hacerlo. Cuánto tiempo hemos la felicidad. La felicidad, la felicidad, la felicidad. Llevo finalmente a mí. Clark, detengan el barco, detengan el barco. ¡Paren las máquinas! En el pueblo me dijeron que estabas en el barco y no lo podía creer. ¡Ah, ven con papá, preciosidad! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! ¿Qué diablos es eso? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!